Celebra la Vida es el nombre del evento que busca mejorar las condiciones de 850 niños en fase terminal. Se trata de una cena interactiva y es que el centro de convenciones del Hotel Wina Merradura se vestirá como un circo el próximo 29 de agosto. Va a haber cosas muy hermosas, vamos a tener música en vivo, baile, el tema es circense, vamos a tener show de circo en vivo, vamos a tener a César Meléndez como una parte humorística, van a tener la cena incluida, refrescos incluidos y algo muy importante que nosotros siempre hacemos es que hacemos una subasta silenciosa. La Fundación de Cuidados Paliativos necesita más de 30 millones de colones por mes para cubrir las necesidades de los niños. Esta es una buena opción para ayudar y disfrutar. Se convierte en un convivio de muchos corazones solidarios con los niños de cuidado paliativo y pues quisiera yo decirle a todo el pueblo de Costa Rica que nos está viendo, tenemos todavía muchos campos en esa cena, ¿verdad? Entre las personas que asistan y ayuden a la Fundación de Cuidados Paliativos se rifarán dos boletos de avión a cualquier destino de los Estados Unidos. Usted puede encontrar más información sobre la actividad en el número telefónico 22 22 51 69 o en www.cuidadopaliativo.org. La Fundación de Cuidados Paliativos se creó en 1990 y desde entonces busca mejorar la condición de vida de niños en fase terminal.